Bien amigos, continuamos con el día. Este programa ahora quiere darle, expresarle su gratitud a un ciudadano que nos mandó un regalo. El señor Joaquín Estrella nos envió con una bonita carta esa bandera dominicana que ven ustedes ahí. Excelente, tiene en su orilla esos flecos dorados, es grande, tiene un lazo arriba. Sube la cámara un poquito para que se vea, si es que se puede, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y la verdad es que está preciosa. Entonces decidimos ponerla aquí, que esté siempre. Ahí está. Llega hasta arriba, llega hasta arriba. Fíjense qué cosa tan elegante. Bien, entonces esa bandera va a estar aquí. Me place darle la bienvenida al invitado de nuestro espacio estelar de hoy, que es el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días. Como siempre, un honor estar con ustedes. Ahora yo creo que es la primera vez que coincido con Edith. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero un cafecito, ahora que está caliente, ¿verdad? Ay, gracias. Sí. Sí. Y hay una información hoy que a mí me ha causado cierta sorpresa. Salieron unos decretos que en realidad fueron firmados en mayo y en junio, y salieron ayer, que encargan al Ministerio de la Presidencia, y lo voy a decir tal y como lo dice el decreto, de la organización del transporte urbano e interurbano. El gobierno encarga al Ministerio de la Presidencia la tarea de la organización del transporte urbano e interurbano en dos decretos. Crea una oficina para la creación de proyectos y el gabinete de transporte, todo eso encabezado por el ministerio y, por tanto, por el ministro de la Presidencia. O sea, el director del Intran es un miembro de ese gabinete de transporte. ¿Qué pasó? Le quitaron la organización del transporte urbano e interurbano al Intran y ahora lo tiene el Ministerio de la Presidencia. El gabinete de transporte viene operando prácticamente desde el inicio del gobierno, porque dentro de los planes importantes, de los objetivos prioritarios del gobierno de Luis Abinader está la organización del transporte. Es un problema que venimos arrastrando por años y el presidente Abinader lo tiene dentro de sus objetivos fundamentales de su gobierno. Y como la función del ministro de la Presidencia es articular de forma directa con el presidente, es una forma de importantizar que ese problema se resuelva. Había un cabo suelto. Ustedes saben que cuando se creó el Intran se transformó el sistema completo de transporte. Y la OPRE, que era la institución que desarrollaba los proyectos de transporte masivo y demás, ya no puede construir y tiene una función específica de operar los instrumentos de transporte masivo, como es el metro, el teleférico y en el futuro los monorieles que se van a hacer. Entonces, en ese gabinete, que en su principio quería integrar todas las instituciones, porque no es solamente el Intran, que inciden en el transporte de pasajeros masivo, o como el que tenemos hoy prácticamente individualizado, como los motocochos y los carritos de cocho. Entonces, se integró el gabinete para hacer sinergia con todo. Esa pata que faltaba por estructurar, porque la ley que creó el Intran le dio funciones específicas a cada una de las instituciones, era la que iba a desarrollar esos sistemas de transporte masivo en el futuro, o sea, los próximos metros y demás. Y eso fue lo que se logró con esta unidad. Pero esto no sustituye las funciones de nadie, sino que viene a complementar una función que todavía no se había definido después que se modificó la ley. Ahora, nosotros tenemos un compromiso grande. Aunque esa ley viene de gobiernos anteriores, nosotros le hemos dado continuidad y la hemos implementado, o iniciado la implementación de la misma. Por ejemplo, esa ley establece la creación de los corredores. El primer corredor que se estableció en la ciudad de Santo Domingo lo establecimos nosotros en la avenida Núñez de Cáceres, en la avenida Núñez de Cáceres. Entonces, nosotros en este momento vamos a empezar a evaluar el sistema, las nuevas líneas del sistema de transporte masivo y por eso se creó esa unidad. Pero aquí lo que se está dándole forma a un sistema integrado, que todavía tenía muchas agencias del Estado accionando sobre el mismo tema, pero de diferentes ángulos, y por eso existe el gabinete y se creó eso. Pero ahí no hay nada nuevo, no se está sustituyendo la punción de nadie. Al contrario, es buscando eficiencia y tratando de lograr la solución a uno de los problemas más grandes que tiene este país. Para que usted sepa, don Uchi, la familia dominicana gasta cerca del 30% de sus ingresos familiares en transporte. Pero aparte de eso, ¿cuánto gasta de tiempo? Fácilmente una hora por la mañana y una hora por la noche para llegar a su casa y pierde dos horas productivas promedio el dominicano para trasladarse. Ese tipo de cosas es la que queremos resolver. No es fácil, hay muchos intereses creados en torno a ese desorden que es el tránsito terrestre en la República Dominicana y nosotros estamos trabajando para corregirlo. Esos intereses se caracterizan porque aquí las rutas se establecen en una disputa que incluye sangre, así como lo estoy diciendo. En la justicia le resolvieron a algunos imputados por una serie de asesinatos. La cantidad de choferes y pitcher, como le llaman, que han caído en esa guerra por las rutas no es pequeña. Entonces, en un ambiente en que las rutas son monopolios, porque cada ruta es un monopolio y esos monopolios se consiguen así, con violencia. Y tienen incluso vigilantes para que no se metan otros y esos vigilantes incluso muchas veces al lado de los policías en las esquinas con garrota en la mano. Entonces, en un ambiente como ese, se nombró director del INTRAN, nombramiento que nosotros criticamos aquí, como el de la lotería, igualito, a uno que ha sido parte interesada. Lo que me dio la impresión cuando vi hoy en la prensa el decreto, es que decidieron que eso no lo maneje una de las partes. ¿Será así o yo me estoy figurando cosas? No, no es así, don Muchi. El director del INTRAN fue, en una etapa de su vida, empleado de CUNATRA. Exacto. Es un profesional, conocedor del área, fue diputado y es una persona que ha venido llevando de forma muy equilibrada todo el proceso, porque mire cómo hemos tratado de conseguir la solución, don Muchi. Hay varias figuras que intervienen en esa estructura poco eficiente que usted mencionó y efectivamente es como usted lo dijo. Los dueños de los vehículos, que son pequeños empresarios, porque el que tiene su carrito vive de eso, tiene que invertir en el carrito, operarlo, manejarlo, o sea, es una unidad de negocio importante y porque una familia vive de eso. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha buscado una solución donde esas personas participen y no queden desamparadas, pero que la República Dominicana tenga en corto tiempo un servicio de transporte eficiente, seguro y que no genere el trauma en el tránsito que generan hoy miles de carros y miles de familias que tienen que tener dos y tres vehículos porque no hay forma de transporte público. Es la única forma. Hoy en día un carro en este país no es un lujo, en esta ciudad no es un lujo un carro, es una necesidad. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de transportar. Y cada vez sirve para menos un carro. Bueno, pero... Por el congestionamiento de las vías. Pero es la única forma de transportarse porque la otra forma es cara y segura, ineficiente y sabe Dios cuántas otras cosas hay en ese proceso. Pero lo importante es que estamos frente a unas autoridades responsables, conscientes de que vamos a pagar un costo alto por el proceso de eficientizar el servicio de transporte colectivo. Ya lo hemos pagado, el enfrentamiento con esos intereses que usted mencionó, en ocasiones ha sido traumático. Pero nosotros vamos a asumir ese reto, igual que como lo estamos asumiendo con todas las transformaciones del Estado que estamos haciendo. Realmente estamos trabajando para corregir ciertas deficiencias históricas que venimos arrastrando. En muchos casos, por falta de responsabilidad de las autoridades, para enfrentarla. Ese uno. Y no es fácil y ya hemos visto las consecuencias. Usted, el día pasado, creo que también se hizo eco de amenaza de gente ni que con fusiles, la 27 de febrero y demás, de un líder sindical. Cosas que son realmente mecanismos que se usaban antes para asustar, amedretar a los funcionarios. Y nosotros hemos seguido con nuestro proceso y vamos a seguir. Igual que muchísimos otros casos. Si usted, y yo creo que se lo hice llegar en su momento al programa, todo lo que se estableció como estrategia de gobierno del presidente Luis Abinader, todas las transformaciones que se iban a hacer en diferentes sectores. Esa era una de las que nosotros mencionábamos y las estamos implementando igual que las demás. ¿Quería? Sí, quisiera, bueno, para no salirme a decir solo un detalle del tema que usted ha explicado con respecto al tránsito. Hemos tenido muchos problemas en los tipos de apoyos que se han escogido tradicionalmente en el transporte público. Recuerdo, por ejemplo, el plan Renove, que terminó siendo un caso de corrupción y otros procesos similares. ¿Cuáles son las ideas que tiene el gobierno, si hay ya específica? Por ejemplo, frente a la cantidad de vehículos del transporte público, que son unidades pequeñas, que están muy deterioradas en las calles, se les hará préstamos, se sustituirá, ¿hay algún proyecto específico? Sí, hay toda una estructura legal que, vuelvo y les reitero, fue aprobada en el gobierno anterior y es la que nosotros estamos aplicando con algunos ajustes, pero básicamente es el proyecto de transformación de toda la movilidad urbana e interurbana que está contenida en la ley y que creó el Intran como una estructura. Y mandó a la transformación de la OPRED y de la ONSA. Dentro de ese marco jurídico es que estamos actuando. ¿Qué se contempla con los carritos públicos y las personas que tienen sus intereses en el sector? A los dueños de carros públicos los estamos formalizando. Dentro de unos fideicomisos, que ellos son los dueños, los dueños de los carritos, ustedes saben que la ruta, a pesar de ese desorden operativo que se puede percibir, pero ellos están organizados y están registrados en el ayuntamiento, cada dueño de carrito, cada persona que puede operar ahí. Entonces se están formando fideicomisos, donde ellos son los dueños, y ellos van a ser los dueños de los autobuses a través de esos fideicomisos, regulados por el INTRAN, y un fideicomiso que recauda los ingresos, que se llama el FIMOVIL. Eso está todo establecido en la ley, y la bondad de esa ley es que aparte de que organiza el tránsito, organiza esa actividad económica y lo lleva a la formalización. Por ejemplo, en la Nuñez de Cáceres ya eso está operando. Pero con otra se queja, y dice que hay que darle subsidio. Bueno, yo le voy a decir algo. La queja que yo he oído en el caso específico de la Nuñez de Cáceres no es precisamente de que hay que darle subsidio. La queja que yo he oído, y son mínimas, y las protestas que se han tratado de hacer en contra del sistema han fracasado porque la gente no lo apoya, es que quieren volver al sistema anterior. Porque el caos siempre beneficia a alguien. Y como en esta ocasión no se están dando exoneraciones, no se están regalando carros, y lo que estamos tratando es de organizar el sistema, lamentablemente todos sabemos que eso va a tener algún tipo de rechazo. De la gente, gracias a Dios, son muy pocas que se beneficiaban de eso. En sentido general, lo que hemos tenido mucho apoyo de la sociedad y sobre todo de las personas que usan la ruta. Bueno, por otro lado, ya usted sabe que se ha comentado mucho el hecho de que la constructora MC, que viene de Macarrulla a Constructora. M-A-C-MAC. M-A-C-MAC. Va parecido a Macarrulla. Es una de las contratistas del Centro Penitenciario de las Pajas que sustituirá a la Victoria y que el Ministerio Público ha investigado y ha hecho ya sometimientos a la justicia. En el expediente del Ministerio Público se señala que en la construcción de ese centro penitenciario hay irregularidades. Ellos mencionan dos tipos, pero generalizan porque hasta ahora no es un expediente para un juicio de fondo, sino para medidas de coerción. Y señala entre esas, señala dos cosas fundamentales. Dice que las adjudicaciones o las licitaciones fueron irregulares, que no cumplieron con la ley. Y otra, que hay vicios de construcción. Pero ese centro penitenciario fue licitado en cinco partes a cinco constructoras. Cuatro que llaman de alojamiento, se supone que son las celdas. Y una del área administrativa que fue la que le tocó, la que le fue adjudicada a su empresa o a la empresa de su familia. Supongo que en eso no se va a entrar, en esos detalles de cuál de los lotes y cuál de las empresas y cuáles tienen vicios de construcción, cuáles no lo tienen, pero sobre todo la adjudicación. Resulta que a la MAC le tocó la más grande, que es esa del área administrativa. Cuando eso se adjudicó en febrero del 2019, ya creo que usted estaba acompañando la candidatura de Luis Abinadel. ¿Eso es así? Sí. Y además, sobre todo, ¿cómo consiguió la adjudicación de la obra? Bien. Déjame empezar de atrás para adelante. Efectivamente, yo tenía ya, me imagino que dos años, fue en el 19, trabajando en la campaña del presidente Luis Abinadel y había anunciado públicamente que me había retirado de los negocios, inclusive. Pero ese no es el problema, porque esa es una empresa que pertenece a un grupo familiar que inclusive yo presidí por mucho tiempo, aunque en ese momento no lo estaba presidiendo. Y yo avalo todo lo que esa empresa hizo y particularmente en ese caso. Nosotros acudimos a un concurso público dentro de una actividad empresarial que es lo que hace esa empresa. O sea, esa empresa no se creó para participar en ese concurso ni nada de eso. Y es una empresa familiar que viene operando por años, inclusive lleva prácticamente el nombre de nuestro apellido. O sea, que ahí no hay nada encubierto, ni es una empresa offshore que se creó para eso. O sea, y está dentro de sus actividades tradicionales. Nosotros fuimos a una licitación pública, está en las redes y en la página de transparencia del gobierno, todo el proceso, como se llevó. Participamos en dos lotes y ganamos uno. No fue con que se repartió. Eso se ganó un concurso donde participaron muchísimas empresas. E inclusive, esa gestión del Ministerio Público licitó alrededor de 40 obras, no solamente esas cinco que traen. Y nosotros participamos en dos lotes. De esa específicamente, no participamos en los demás. Hasta ahora, nosotros, y es bueno aclararlo, no hemos sido investigados, no nos han llamado a una investigación. No, pero es que no ha llegado a esa fase. No, no, está bien, pero yo... Yo lo expliqué al principio. No, pero... Era medida de coerción. Pero yo lo quiero reiterar, no hemos sido llamados. Nuestra empresa, que públicamente nos acusaron de que fue un contrato grado a grado, falso. Nos acusaron de que hay sobrevaluación, falso. Que hay vicio de construcción, falso. Que construimos sobre terrenos no adecuados. Esa no es nuestra decisión. Nosotros fuimos a un concurso que los términos... Y digo, fuimos, aunque yo no estoy involucrado en la empresa, pero sí yo avalo todo lo que hicieron, lo que gestionan la empresa hoy. Porque esa empresa... Que son sus hijos, ¿no? Bueno, mis hijos manejan el corporativo, pero cada uno de los negocios del grupo familiar tiene su gerente. Pero yo avalo lo que hace el gerente y lo que hace mi hijo. ¿El gerente es su hijo? Porque se ha dicho que fue quien firmó los contratos. Él firmó como presidente. Pero hay un gerente, pero es lo mismo. O sea, nosotros, esa empresa se maneja con principios, con valores de tres generaciones. Y ahí no hay ningún acto pecaminoso ni fuera de la ley. Ni ningún conflicto de intereses, porque yo en ese momento no era funcionario. Y desde que yo soy funcionario, se prohibió la participación en ninguna licitación ni manifestación de interés en ningún negocio que tenga que ver con el Estado Dominicano. Pero vuelvo al tema del concurso. Se nos acusó de que es un diseño inadecuado. Nosotros no diseñamos. El diseño nos lo entregó la Procuraduría. Y los términos de referencia del concurso son simples y sencillamente para construir un diseño establecido en un punto establecido. Y le quiero decir algo. Ese falso argumento de que hay sobrevaluación se cae. Inmediatamente usted analiza el proceso que hemos llevado. El único contratista que no se le aceptó un alcance del valor económico del contrato fue a nosotros. ¿Cómo así? Bueno, hay adendum al contrato que uno solicita a veces para aumentar el alcance económico del contrato y nosotros no fuimos beneficiados con eso. O sea que nosotros trabajamos. ¿Y no le hicieron adendas? Sí, hay adendas. Hay adendas de tiempo porque como se suspendió la obra. No, pero adendas económicas. La única adenda que tiene un impacto económico que es el equilibrio económico no las hizo la gestión actual del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público actual, la única adenda que tiene que ver y que tiene un efecto económico que se llama y está establecido en la ley y en el contrato que es la cláusula de equilibrio económico porque la obra duró parada un periodo de tiempo por el COVID, nos lo firmó el Ministerio Público actual. Ahí se cae el argumento de la sobrevaluación. ¿Usted cree que este Ministerio Público iba a firmar una adenda de equilibrio económico si estuviera sobrevaluada la obra? ¿Imposible? Y más que lo hicieron después de una revisión profunda. O sea, porque este Ministerio Público hace el trabajo como este. Revisó bien y después no reconoció la cláusula del equilibrio económico. O sea, que ahí se caen muchos de los argumentos que se usaron. Otro argumento que se usaron, y escúchame que lo ayude en la entrevista, es que no habían pagado cubicaciones adelantadas. Falso. En las redes está toda la fecha que se presentaron las cubicaciones y cuándo se pagaron. Sí, de hecho tenemos un, digamos, he mirado los pagos, cómo fueron hechos para, pero yo creo que hay algunos puntos, incluso antes de los pagos, el monto adjudicado fue 1.298 millones de pesos. Mira, no te puedo decir con precisión, pero es 1.100 y pico millones. Yo lo tuve de transparencia de la Procuraduría. Sí, sí, sí. Un total pagado de 1.060 millones de pesos hasta el momento. Y hay algunos aspectos con respecto a la adjudicación, digamos. Algunas preguntas por la documentación. Pero antes de ir a eso, sí quisiera preguntarle, bueno, usted dice, se ha dicho, nos acusan, pero esa acusación no parece tener una cara. Ustedes han presentado una acusación contra dos personas en redes sociales, pero son dos personas que ni seguidores tenían, incluso mucha gente ni había visto eso. Y entró a ver a esa gente que tienen 2.000 o 3.000 a raíz de esa acusación. Usted, ¿a quién identifica exactamente cuando usted dice, nos han acusado? Bueno, Edith, yo te voy a decir algo. Tú sabes la campaña que se orquestó en las redes, en base a voz inorgánico y orgánico, y todo lo que se manejó en torno a ese tema. O sea, eso no es un secreto para nadie, porque eso se dinamizó. Pero ustedes han podido identificar. Claro, y mira qué sucede, y por qué la decisión de emplazar por difamación a quienes nos difamaron. De eso habló miles de gente, y nosotros no tenemos ningún problema, porque entre las cosas que a mí me satisface, es que por cada gente que opinó en contra, falso o real, yo recibí muestra de apoyo multiplicado por 100. Pero lo que me preocupaba era lo siguiente, la tendencia, y cuatro o cinco personas manipulando ese proceso en las redes sociales. Hubo un grupo de personas que cometieron, lamentablemente, se tralimitaron y me difamaron. Cuando nosotros hicimos el levantamiento del tipo de acusación que me estaban haciendo personal, no a la empresa, nosotros decidimos emplazarlos. Muchos de ellos se retractaron. Los que no se retractaron son y serán sometidos. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que a mí nadie me diga ladrón. Porque 45 años de trabajo, en mi caso particular, y tres generaciones de macarrulla trabajando, no se los permito a nadie, aunque eso tenga las consecuencias que tenga. ¿Cuánta gente serán sometidas? Bueno, todo el que no se retrate. Hasta ahora hay dos que no se han retratado, retratado, y hasta el momento, lo pueden hacer hoy y mañana, y serán sometidos. Con respecto, digamos, a todo este proceso, hay un hecho, y es que la Procuraduría General de la República, en las medidas de coerción, califica esa cárcel en particular. La cárcel, las parras, o la nueva cárcel de la Victoria, dice una frase, dice, constituyó un fraude al sistema penitenciario y un perjuicio económico al Estado. Obviamente, no está en ese momento estipulando de las empresas, no está hablando de las empresas, pero supongo que para una empresa, si es partícipe de un proceso, surgen todos los cuestionamientos, surgen por eso, por la publicación de esas medidas de coerción. También dice que se pagaron sobornos, en cierto modo, habla de dineros en un momento, de que se llevaba dinero y demás. Ustedes no han sido llamados, pero sí, me pregunto, ¿qué nivel de preocupación tienen ustedes frente a una estructura, que incluso han dado las imágenes, de que tenga que ser o demolida una parte, o demolida una parte, o tenga que invertirse nueva cantidad de dinero? Y se lo hago desde la perspectiva no del empresario, o sea, de la empresa, de su familia y todo lo demás. Quizás hay una preocupación porque usted es un funcionario público y un funcionario público relevante. O sea, el nivel de cuidado que usted pueda tener y decir, yo apuesto, como todos los dominicanos, porque los bienes públicos se gasten de forma oportuna. O sea, va más allá la pregunta de su condición de empresario que fue, o de miembro de esta familia, sino de un funcionario público que tiene esa responsabilidad. Mira, yo me siento, y mi familia también, y todos los que hemos participado en esa empresa, y los que participaron directamente en esta construcción, nosotros nos sentimos muy tranquilos, porque nosotros ni pagamos sobornos, ni sobrevaluamos, ni tenemos responsabilidad sobre ninguno de los hechos que se están señalando ahí. Y eso es fácil, Edith, porque cuando se trata de edificaciones, todo es medible y cuantificable, y evaluable técnicamente. O sea, ahí no hay ningún secreto. Y, sobre todo, a mí me gustó unas declaraciones que dieron el magistrado Camacho y Jenny Berenice, un día saliendo de una audiencia, que dijeron, no se desesperen, esto es un proceso en marcha, y el proceso habla por sí mismo. Y como nosotros confiamos en ellos, nosotros no tenemos ningún temor. Lo que hay que esperar es que el proceso fluya. Ahora, en el caso particular, que usted dice que yo soy un empresario, y que además de eso soy un funcionario, y que debo velar, eso es lo que yo vengo haciendo. Y cuando yo asumí esta responsabilidad, porque yo no soy ningún ignorante, ni soy un extraterrestre, yo vivo en este país. Cuando yo asumí la responsabilidad de acompañar a Luis Abinader, conociendo cuáles eran su propósito como gobernante, y asumí compartir con él esa responsabilidad al más alto nivel, yo sabía que cosas como estas venían. Porque esto no se puede ver como un caso aislado. Esa campaña que a mí me montaron, donde se puso en evidencia, porque, mire la coincidencia, entre las personas que me difamaron y que nosotros hemos emplazado, en el primer grupo, había dirigentes del PRM y dirigentes del PLD. Y están ahí. O sea, no es secreto. Yo tengo emplazado un dirigente del Comité Central del PLD y un funcionario del PRM. Lamentablemente, yo no quiero decir que había una coalición para atacarme entre los dos partidos, ni representantes de los dos partidos, pero cometieron el acto de la difamación en contra mía. Y como yo no soy nada de lo que ellos dijeron ahí, yo lo estoy sometiendo a la justicia que nosotros creemos. Mire, cuando nosotros asumimos y seguimos dentro de la justicia establecer un Ministerio Público independiente y con las figuras que seleccionamos, nosotros fuimos mucho más allá de lo que establece la arquitectura jurídica de este país. Porque todavía constitucionalmente aquí no hay un Ministerio Público independiente. Lo va a haber y no nos vamos a ir del gobierno sin crearlo constitucionalmente. Ahora, nosotros asumimos esa responsabilidad. Nosotros sabíamos. Pero, ¿cómo es que no hay un Ministerio Público? No, no. Constitucionalmente establecido. No hay un Ministerio Público independiente. Y nosotros hemos ido, y vuelvo y reitero las mismas palabras que dije anteriormente, más allá de lo que establece la arquitectura constitucional de este país. porque todavía no nos obliga y nosotros lo hicimos y con las figuras más potables disponibles en ese momento que son los jugadores que tenemos hoy en el Ministerio Público, lo hicimos a sabienda que estábamos afectando muchos intereses. Y ustedes lo saben porque la justicia para nadie es un secreto cómo se maneja todavía en gran parte de ella y cómo se manejaba anteriormente de tener un Ministerio Público del nivel que tenemos hoy en día. También estábamos conscientes que cuando asumimos la responsabilidad de transformar el sector eléctrico, como lo hemos venido haciendo, íbamos a generar una gran cantidad de adversarios que vivían del desorden que existía en el sector eléctrico. Y así le puedo ir mencionando sector por sector de lo que este gobierno está transformando y lo estamos haciendo conscientes de que este tipo de cosas van a seguir pasando. Porque fíjese, fíjese, fíjese que de todos los contratistas que participaron en el tema de los contratos que dio el Ministerio Público anterior al único que mencionan es a mí. Pero eso es lógico. ¿O ser funcionario? Sí, es lógico, es lógico, pero no deja de ser también interesante analizar por qué. Porque es un funcionario y no un funcionario cualquiera. Es un funcionario que desde antes del presidente Luis Abinader ser presidente de la República empezó a trabajar con él en el diseño de todas las transformaciones que están llevando en este país. todos los asesores que yo tuve en ese momento no todos, todos, nos reconocieron que eran propósitos muy ambiciosos para lograr en una sociedad como esta y en un ambiente democrático. Porque ese tipo de transformaciones se dan a veces en las sociedades con mucho trauma. Y nosotros dentro de un ambiente en que la economía está creciendo donde seguimos concitando confianza de los inversionistas locales y transneros donde seguimos mejorando la salud donde seguimos tomando medidas para mejorar el control fronterizo con todo y eso en democracia estamos haciendo las transformaciones. Eso todos los días vamos a tener una denuncia en gran medida hipócrita como la que se hace a través de medios electrónicos contra uno de nosotros uno del gabinete todos los días va a generar enemigos nuevos. Tienes razón siempre va a haber cosas y van a decir cosas lo importante es explicarlas pero y que es lo que está haciendo aquí y apreciamos mucho que haya venido una pregunta más acerca de el contrato del centro penitenciario la adjudicación de la obra fue en febrero del 2019 y seis días después de la fecha de la adjudicación le hicieron el primer pago por 259 millones una pregunta una inquietud es si había vencido el plazo para que los demás participantes en esas contrataciones en ese concurso hicieran cualquier reclamo y segundo de esos dos mil como perdón mil mil 298 millones de pesos del contrato el gobierno anterior le pagó casi todo digo le falta mil 60 millones les restan 238 millones incluso el último pago se lo hizo el 10 de agosto del 2020 los 238 millones restantes se lo ha pagado el actual gobierno el actual gobierno pagó la parte que se ha cubicado recuérdese que la obra le falta un 3 o 4% para terminarse porque esa obra no se han terminado ninguna a nosotros nos falta menos de un 5% y el último pago nos lo hizo la administración actual pero déjame explicarte la parte de la cuando a ti te adjudican la obra es porque ya se ha superado todo el proceso de impugnación entonces ya todo ese proceso salvado viene la adjudicación y posteriormente el pago ahí no hay nada fuera de lo establecido en los plazos que establece la ley de compras y contrataciones por lo menos en mi caso o en el caso de la empresa nuestra repito el dato de que la mención que se ha hecho en el expediente no en el expediente en la solicitud de medidas de coerción que siempre hay que precisar que no es un expediente judicial todavía para juicio de fondo habla lo que le mencioné al principio de las adjudicaciones y también que dice vicios de construcción pero no dice en cual de los lotes hay vicios o si los hay en todos o si solo es en uno o es en cuatro no hay especificaciones de eso porque no es el juicio de fondo pero si le preguntamos ahora piensa que la obra que le tocó a su empresa puede ser incluida en la parte de los vicios de construcción o puede afirmar que no los hay mire yo le puedo afirmar que no lo hay ahora yo lo que pienso es que hay que hacerle caso a lo que dijeron los magistrados el proceso está activo hay que dejarlo que avance y que hablará por si solo yo le puedo garantizar a usted que nada de eso que nos han acusado en nuestro caso particular existió y eso se puede demostrar porque cuando vuelvo y les reitero es muy fácil demostrar si hay vicios de construcción con una auditoría técnica ahora una auditoría técnica toma tres meses y se está haciendo y nosotros hemos contratado para que usted lo sepa nosotros hemos contratado una firma de ingeniería de prestigio internacional dominicana pero prestigio internacional que está haciendo una evaluación técnica y le está tomando cuatro meses porque es minuciosa y detallada tenemos que ir pero solamente preguntarle se acabó lamentablemente si le llaman a la empresa el ministerio público vengan irán en igualdad de condiciones que los demás lo hemos dicho públicamente hicimos un comunicado donde dijimos que nadie está exento de ir a dar explicaciones es más nosotros quisiéramos y que fuera rápido bueno muchísimas gracias muchas gracias ya usted sabe que usted es un funcionario muy importante ministro de la presidencia y que le hemos hecho todas estas preguntas y creo que le van a seguir haciendo preguntas en el transcurso del tiempo que dure todo este tema gracias por venir y gracias a ustedes amigos por acompañarnos cada día mañana desde las 6 lo estamos esperando que tengan un feliz día feliz día nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias.